Metajuego Hablemos del famoso metajuego. Muchos jugadores comentan acerca del meta y las cosas que están o no están en él. Como campeones, construcciones de objetos, runas, composiciones... Pero, ¿qué es realmente el metajuego? ¿Cómo llegamos al meta de hoy? Bienvenidos a un nuevo Actualizando Responde. Cuando el juego comenzó, aparte de unos pocos playtesters dentro de Riot, nadie sabía exactamente cómo jugar. Habían algunos jugadores que habían jugado modas antes, pero LoL tenía reglas nuevas, como los arbustos, niveles de invocador, runas, maestrías, etc. Como nadie sabía qué hacer exactamente, el juego era muy distinto. En metajuego no estaba muy definido y se veían tiradores en mid. Dos campeones en el carril superior, nadie podía hacer jungla porque todavía no habían descubierto las combinaciones de runas que lo permitieran y cosas así. Pero de a poco, los jugadores fueron mejorando, tanto en habilidad como en nivel de invocador. Empezaron a utilizar destello por sobre los muros, llevar castigo y enviar a un jugador a la jungla desde el nivel 1. Lo que a menudo terminaba con líneas 2 vs 1 en el carril superior. Y de a poco, los jugadores empezaron a fijarse en qué hacen los otros jugadores en las partidas y anticiparse a sus estrategias. ¿Por qué se empezó a jugar en la jungla? Hoy parece una pregunta ridícula, pero en los primeros días de LoL no era tan obvio. Cada jugador quiere obtener oro y experiencia para que su campeón se vuelva más fuerte, pero hay 5 jugadores y solo 3 carriles. La experiencia y oro por minuto que puedes obtener está limitada por cuántos monstruos y súbditos aparecen en el juego. Por eso, cuando un equipo está obteniendo experiencia y oro de 3 carriles, pero otro también está cosechando la jungla, entonces el equipo con junglero tiene una pequeña ventaja de experiencia y una gran ventaja en oro. Esos equipos ganaron más y los demás jugadores copiaron esta estrategia. Si hay 5 jugadores y solo 4 lugares, van a tener que ver dos campeones en algún lugar. Esos dos campeones van a tener que repartirse la experiencia, hagan lo que hagan. Pero, ¿quién se lleva el oro? ¿Lo reparten o uno se queda con el oro y otro juega simplemente con menos objetos? Fue aquí que los jugadores notaron que habían algunos campeones que incluso con menos oro y niveles que los demás todavía podían tener un fuerte impacto en la partida. Entonces, los equipos que en vez de llevar dos campeones que necesitan el oro para ganar y se repartían los súbditos, llevaban uno que se llevaba todo el oro y el otro que lo protegía y ganaban más. Y así se va formando el metajuego. A medida que los jugadores aprenden qué estrategias funcionan mejor, las usan más a menudo. Y entonces los demás jugadores se van adaptando, creando como modas dentro del juego. ¿Por qué tiradores en bot y magos o asesinos en el carril central? Porque el carril central gana el mismo oro que el inferior, pero más experiencia. Y los magos o asesinos que hacen daño con sus habilidades ganan más beneficio de ser nivel más alto o tener habilidades más poderosas. Mientras que los tiradores ganan más beneficio de los objetos que hagan más poderosos sus básicos. ¿Por qué tanques colosos y en vestidores en el carril superior? Porque como van a estar muy lejos de su torre, son vulnerables emboscadas. Y un campeón resistente tiene más probabilidades de sobrevivir que uno vulnerable. Bueno, después de toda esa super explicación, la pregunta real es... ¿Para qué me sirve saber todo esto? Cuando vas a jugar, eliges tu campeón y posición sabiendo cómo es el meta. Supongamos que vas a jugar en el carril superior y te gusta daño. Suena razonable, ¿verdad? Los campeones que te esperas encontrar ahí en general son de melee, resistentes con los cuales haces intercambios de daño que puedes ganar. Ahora, imaginemos que el meta fuera distinto y que en el carril superior se jugaran principalmente campeones de rango. A Darius no le iría tan bien si estuviera luchando contra Queen, Vladimir o Vayne todo el tiempo. Así que quizás no lo elegirías. ¿Podrías jugar a Darius en la jungla? ¿Qué tal en el carril inferior? ¿Cómo funcionaría Darius Soporte? Me imagino que ya lo sabes, pero ¿es por las estadísticas del campeón o porque sabes lo que probablemente van a elegir los jugadores del equipo rival? Cuando alguien juega de manera no convencional, ya sea con un campeón poco popular en esa posición, objetos que no se construyen normalmente, etc., decimos que estás jugando off meta. Esto no tiene nada de malo. Las mejores estrategias que hoy son parte del meta en algún momento fueron originales y derrotaron a las que se jugaban antes. Pero si vas a jugar off meta, asegúrate de saber lo que estás haciendo en vez de simplemente intentar cosas aleatorias. Gracias por actualizarte con nosotros. La media temporada probablemente cambie bastante el meta. ¿Estás preparado? ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Quedamos atentos a tus comentarios. Yo soy Francescay y esto fue Actualizando Responde. ¡Gracias!